Soldados, estén preparados, porque la batalla va a comenzar Corran a sus tanques, montan en sus carros de guerra Besen a sus familias, esto es la batalla Son carros de metal para destrozar, para que corras como nunca y tengas miedo de verdad Toneladas de puro acero que pisan tu cadáver, la pólvora caliente será tu jarabe Balas del tamaño de un brazo, misiles que no dejan nada vivo a su paso Es el ocaso, a la mierda tu soldado raso, el humo de mi tanque sabe igual que tu fracaso No hay terreno que me pare, ni que me frene, un cañonazo en tu cabeza para que entrenes Forma parte de mi batallón, donde cortamos los cojones al quejica y al llorón Solo Dios puede salvarte de esta trampa, solo yo puedo rajarte esa garganta Cabalga lomos de tu tanque, todo lo que sufra el enemigo nunca será bastante Pilotos de la guerra corran a sus carros, prepárense para llenarse de sangre y barro Donde la batalla esté vital, donde cada cañonazo puede hacerte volar Pilotos de la guerra corran a sus carros, prepárense para llenarse de sangre y barro Donde la batalla esté vital, donde cada cañonazo puede hacerte volar